En este vídeo vamos a aprender nuevas instrucciones para trabajar con los automatas. Si hasta ahora hemos visto instrucciones que trabajaban sobre variables binarias, es decir, variables que ocupaban un bit, 0-1, ahora vamos a aprender nuevas instrucciones que trabajan con operandos de tipo Word, es decir, operandos que utilizan 16 bits o operandos de mayor tamaño. Para ello, en primer lugar, voy a abrir un proyecto, pero en este caso el proyecto lo voy a abrir para el automata que físicamente tenemos en el laboratorio. Es un CQM1. No voy a detallar la CPU ni las comunicaciones, ya que lo único que voy a hacer es ejecutar la ayuda de la instrucción, que es lo que recomiendo encarricadamente que se haga. Por ejemplo, con el contacto 0.0 de la variable física binaria, voy a ejecutar una instrucción que manipule variables de tipo Word. La instrucción en concreto es Move, de mover. Vamos al detalle y aquí tenemos el botón de ayuda. ¿Qué nos dice la ayuda? ¿Qué recomiendo leer encarricadamente? Pues que la instrucción Move tiene el número asociado a 21 y lo que hace es mover el dato operando S, source, al destino T. En concreto S y D son los dos operandos, siendo ambos operandos de tipo Word. En cualquiera de los dos casos operandos, tenemos la posibilidad de manejar estas zonas de memoria. En particular, la almohadilla identifica un valor constante. Por lo tanto, podemos mover un valor constante 9, almohadilla 9, a un destino cuya zona de memoria puede ser la zona DM200 o cualquier otra zona de memoria. Además de utilizar la instrucción Move, vamos a ver ahora otra instrucción que se utiliza muy a menudo. Cuando queremos incrementar ya una variable, en la cual tenemos almacenados un cierto valor, por ejemplo un Word. Con la instrucción Inc, vemos que incrementa, la instrucción Inc incrementa el operando único que tiene la instrucción, que es un Word. Pero cuidado, este operando es interpretado en BCD. Repito, es interpretado en BCD. Lo digo porque hay otra instrucción que es Inc B, que hace también un incremento de este Word, pero interpretado como si fuera un binario, un valor binario. Ambas instrucciones existen en la automata CQM1. De forma equivalente tenemos las instrucciones DEC, que en vez de incrementar, decrementa. Este operando de 16 bits, pero interpretándolo en BCD. Y tenemos la instrucción DECB, que lo que hace es decrementar, interpretándolo operando de 16 bits, como si fuera un valor binario. Bien, en el simulador no tenemos estas instrucciones, tendremos otras, ya que en el simulador el automata que estamos utilizando es distinto, es un CJ1M. Para lo cual voy a ver estas mismas instrucciones para ese automata. Voy a abrir un nuevo proyecto, pero en este caso lo voy a asociar al automata del simulador, que estamos utilizando un CJ1M. Y ahora voy a buscar la ayuda. Vamos a ejecutar con el contacto físico 0.0. Me he equivocado, perdón. Contacto 0.0. Voy a ejecutar la instrucción con la tecla I, MOVE. Y a ver si existe en concreto para este automata. Sí que va a existir. Y tenemos la instrucción MOVE, cuyo significado de interpretación es el mismo que en el automata CQM1, que tenemos en el laboratorio. Y además vemos que aquí tenemos la instrucción MOVE-BL, que en este caso no estaba para el automata de laboratorio físico. MOVE-BL opera exactamente igual que MOVE, pero interpreta los operandos como operandos de tipo palabra doble. Es decir, tanto S como D van a ser palabras de 32 bits. Bien, he dicho que para este automata no se tienen las instrucciones de incrementar y decrementar, sino que existe la operación más-más, que ojo, cuidado con ella, que lo que hace es más-más incrementa en binario. Es decir, equivale a la instrucción INC-B. Además tenemos la opción de utilizar esta misma instrucción interpretando el operando en binario, pero si queremos que el tamaño de ese operando sea 32 bits, pondremos más-más L. Pero si queremos utilizar un incremento interpretado el operando en BCD, tendremos que utilizar la instrucción más-más B. Repito, más-más B equivale a la instrucción INC. En este automata vemos que además tenemos la instrucción más-más BL, que lo que hace es trabajar igual que más-más B, pero trabajando con operandos de 32 bits, palabras dobles. ¿Cuáles son los equivalentes a las instrucciones INC, INC-B, perdón, DEC, decrementar y decrementar en BCD, DEC-B en este automata? Pues la instrucción son menos-menos, que tiene la posibilidad de operar menos-menos y decrementando en binario. Y también tenemos menos-menos L, pero decrementando el operando, en este caso, decrementándolo con un operando de 32 bits. Bien, no me voy a extender más. Simplemente, cada vez que tengamos que necesitar instrucciones, tenemos que consultar todas las instrucciones disponibles en nuestro automata. Las tenemos ahí. Vemos que son muchísimas. Nosotros, obviamente, no vamos a utilizar nada más que unas pocas. Y tenemos aquí, en contenido, clasificadas todas las instrucciones por familias. Bien, en próximos vídeos vamos a ver cómo hacer un programa y utilizar estas instrucciones. Eso es todo. Gracias. Yこんな am smell, que nada más problemas... Van un par y toughé. Que fales, que ciencias. Vesta 예 ce …